Cuéntanos, ¿qué es esta Bourgache? Bueno, la idea con Bourgache era crear, rehabilitar los antiguos locales de la Condesa y crear un lugar de gastronomía, ¿no? Un lugar con esta intimidad que tenemos o que teníamos en el antiguo local y volverla un lugar, una cava, de cierta manera algunos dijeron artística y creo que ayer tuvimos la experiencia de decir que es una cava más bien mágica, de cierta manera, ¿no? Porque obviamente tenemos una selección de vinos bastante excepcional hecha con la ayuda de un amigo y anólogo, Daniel Henderson, que ha construido una carta de una selección muy ecléctica y obviamente con una selección de vinos naturales, biodinámicos, pero el énfasis que nosotros ponemos realmente en el vino hecho por mujeres, ¿no? Mujeres viticultoras en Francia, en diferentes regiones y en otras partes del mundo, Europa y demás. Entonces creo que la idea era darles un lugar especial, ¿no? y tener una comida y platillos que puedan resaltar las cualidades del vino.